¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Esos mismos mecanismos autoritarios se han trasladado y se han descentralizado a cada uno de los partidos. Ahora tenemos muchos PRI. Cada partido reproduce este mecanismo del PRI. Y esto es algo que sale muy claramente en este texto. Son muchos capítulos, uno sobre cada uno de los partidos políticos que demuestra, pues sí, avances. Tenemos avances democráticos, un sistema pluripartidista, un debate público importante. Pero al final le cuentas los mecanismos de selección de los candidatos. Las formas en que realmente llegamos a decidir quién nos va a gobernar. Y la vida interna, los partidos políticos, pues seguimos en una situación de atraso político. Y esto es no solamente un fenómeno mexicano, sino a nivel internacional. Y aquí los autores también traen a colación el contexto internacional para hacer una reflexión sobre la situación democrática en el país. Y en particular esas instituciones tan importantes que son los partidos políticos. Pues recomendamos muy ampliamente la lectura de este libro. Y celebramos también la actividad académico-intelectual de nuevos cuadros jóvenes investigadores. Necesitamos más cada día. Y Hugo y Gonzalo son ejemplos muy destacados de los mismos. Muchas gracias.